Hola, 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 hola. ¿Vamos para allá? ¿Sí? Hola, 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 hola. ¿Se escucha bien? Bien. Bien, junto a Carlos Morante. Bueno, Carlitos, en un momento, ¿no? Imagino, muy importante para vos en tu vida como hincha de Deportivo Merlo, sobre todo. donde vas a presentar un libro de la institución que es único hasta acá. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, es como vos decís, la verdad que estoy viviendo unos días muy particulares, muy emocionantes por todo esto que se está dando con el libro. Bueno, ya faltan tres días para presentarlo y bueno, la expectativa es muy grande, muy grande. Bueno, contanos un poco qué es lo que va a pasar el jueves, 6 de la tarde, ¿no? 18 horas en el Teatro Municipal de Merlo. Sí, tenemos el teatro de 18 horas a 20 horas. Bueno, vamos a hacer la presentación oficial del libro del Deportivo Merlo con algunas visitas muy particulares, ¿no? O sea, bueno, hace un rato Pocho Arismendi me confirmó la presencia del Bambino Beira y de Adrián Corol, que bueno, es un lujo para nosotros, ¿no? Que tamañas figuras estén presentes en la presentación del libro y también creo que esto no está confirmado. Seguramente va a estar este muchacho huevo, el famoso huevo de la tenelovela que justamente vive acá en Merlo, pero eso falta confirmarlo. Pero bueno, y esperamos a toda la gente, a todos los hinchas, a los que no son hinchas también y bueno, seguramente viviremos un momento lindo y feliz el día jueves en el Teatro Municipal, ¿no? Contanos cómo empieza la idea, ¿no? De armar el libro de Deportivo Merlo. ¿Cuántos años hace que empezaste con esta idea loca? Esta idea la tengo hace, no sé, más de 10 años. Bueno, siempre por una cosa o por otra no se podía realizar. Este, bueno, en octubre del año pasado tenía una charla con un gran amigo que es Maxi. Me dio todo su apoyo, este, me dio la posibilidad de poder empezar a trabajar con esto y que sea una realidad, así que, este, un poco gracias a él, este, pude lograr este sueño, ¿no? Bueno, al margen de, bueno, de mucha gente que estuvo apoyándome constantemente, Roberto Segovia, que justamente va a ser el locutor oficial del libro en el teatro, este, realmente me dio una mano muy grande, muy grande Roberto, así que estoy muy agradecido a él también. Lo mismo con, con Cuti, con Gustavo Grossi, con María Laura, con Mariano Poggio, este, que realmente son amigos que siempre estuvieron ahí atrás, este, apoyándome en toda esta obra, este, y bueno, y un montón de gente anónima que fue aportando su granito de arena para que esto se haga realidad, ¿no? Y por otra parte, tené en cuenta que es un libro bien desde, desde el hincha, ¿no? Además de datos estadísticos, seguramente muchas cosas del hincha. Sí, yo creo que, yo te quiero aclarar que yo no soy periodista ni pretendo serlo, este, pero yo he visto muchos libros de clubes de ascenso y, y bueno, en el libro puse lo que a un hincha le gusta ver, ¿no? Estadística, partido, goleadores, tabla de posiciones, este, y en base, en base a eso está hecho el libro, ¿no? Al margen de tener más de 45 testimonios de, de jugadores, técnicos, dirigentes, este, creo que, creo que está bastante completito. O sea, yo lo hice, a mí me gusta, ¿no? O sea, después la gente sabrá, este, dar su opinión sobre el trabajo. Pero creo que, creo que el libro va a gustar, va a gustar y mucho. A ver, viejas glorias, va seguramente a ganar jugadores de la actualidad, de la actualidad reciente de depo que es grande, ¿no? Hace poco que, o en esta última historia es muy, es muy grande. Sí, sí, por supuesto. Tengo, tengo, eh, tuve la suerte de que haya testimonios de, de Leonel García, de Esteban Casino, que, que hizo el gol, prácticamente el gol que nos asuguró el ascenso en la cancha de los Andes, el Tano Daniel Doncelli, Víctor Bordón, el flaco Miguel Rodríguez, este, bueno, Nito Castillo, eh, bueno, no sé, un montón de jugadores que ahora en este momento, no, 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 no me acuerdo de todos, ¿no? Este, el Coqui Ferraresi, Héctor Restaino también está, Carlitos Batara también hizo su testimonio. O sea, creo que, este, son 42 años de historia y, bueno, están todos reflejados ahí en, en el libro, ¿no? ¿Dónde se va a poder conseguir el libro? En el margen del jueves, ¿no? ¿Dónde va a ser la presentación? Bueno, por ahora hay dos lugares. Uno va a ser el kiosco de la plaza de 25 de Mayo, el que está frente a la, a la iglesia. Y después en, en Padua, en la librería de Camilo Nuin, que está justo ahí en Italia y Ayacucho, justo en la esquina está la librería. Así que, por ahora son los únicos dos lugares que tenemos para, para la venta del libro. Este, después en la semana veremos si, 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 si se va a vender en otro lugar. Pero por ahora, este, son esos dos lugares. Ah, y perdón, y en la sede del Deportivo Merlo, acá en el Parque San Martín. Perdón, me olvidaba de, eso lo agregamos a último momento. Así que acá en la sede, en la sede, acá en la rotonda, se va, se va a poder conseguir también el libro. Pero, eso para la gente del Parque San Martín, ¿no? ¿Y en cada partido el hincha te puede buscar también en la cancha y pedirte alguno? Sí, todavía no pensé en eso. Yo no creo que me ponga a vender el libro en la cancha, ¿viste? Pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo resulta después del, del, del jueves. Yo tengo mucho, tengo mucho optimismo. Creo que la gente va a responder y, y se va a llevar su libro ya directamente el día jueves del teatro, ¿no? Por último, ¿qué sentiste cuando lo viste finalizado, todo terminado? Si bien todavía estás ahí viéndolo, eh, los últimos detalles, ¿qué sentís al ver tu obra realizada? Bueno, mirá, eh, yo tengo una hija que justamente hoy cumple 25 años, este, y lo conversaba con ella la semana pasada. Estoy experimentando la, 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 la misma sensación que cuando ella estaba nacer. Así que, imaginate lo que significa este libro para mí, ¿no? Lo último, un agradecimiento, que enorme, ¿a quién? Eh, tengo que agradecer a un montón de gente y no quisiera olvidarme de nadie, pero voy a aprovechar para, para agradecer al, al señor intendente, al señor Raúl Otacé, porque, este, sabiendo que yo estaba haciendo esta obra, este, la apoyó desde el primer momento. Así que muchas gracias a, al señor intendente y a Héctor Lánford, eh, secretario de Cultura de la Municipalidad, porque me dio la posibilidad de tener el teatro para, para poder realizar esta obra. ¿Y en lo personal, en la familia? Y en lo personal, este, a mi hija, porque la tuve un poco abandonada todo este tiempo, este, y bueno, y a Rosita y a Roberto Grossi, porque realmente han sido mi, mi sostén durante todo este tiempo que, que estuve realizando esto. Gracias, Carlito. No, gracias a vos, muchas gracias. Bueno, y además, este, Fernando quería mandarle un saludo enorme a, a una madre postiza que, que tengo, que sé que, no está pasando un buen momento, así que, para mi querida Mercedes, un, un fuerte abrazo y un beso grande, y que se reponga pronto.